Con luces, creatividad y un sentido homenaje al personal de la salud por su incansable labor en época de pandemia, la Alcaldía de Medellín y EPM vistieron de colores la ciudad con la Ruta de la Luz, que estará encendida hasta el 10 de enero de 2022. Y como parte de la magia de esta época decembrina, por primera vez la Administración Municipal entregó los premios Medellín Destino Turístico Inteligente, una exaltación a las empresas y proyectos que aportan a la consolidación de la capital antioqueña como destino turístico inteligente. Reconocemos esas iniciativas que apuntan a los temas de accesibilidad, de innovación, de gobernanza, de tecnología. Este tipo de iniciativas son las que nos ayudan a fortalecer este modelo de destino turístico inteligente. Desde la Alcaldía de Medellín seguimos aportando a la construcción de un mejor destino turístico, donde destinamos más de 700 millones para un programa de estímulos, donde logramos obtener esa marca ciudad que nos va a ayudar a posicionar en mercados internacionales. Así, celebrando la Navidad y la innovación, la Administración Municipal continúa apostando en la construcción de una Medellín para todos. ¡Gracias!